Ayer la empresa Volkswagen de México ofreció una conferencia de prensa y en ella rechazó que los dispositivos sónicos antigranizo que utiliza para proteger sus autos terminados ahuyenten las lluvias, pues solo se usan con la finalidad de fraccionar el hielo para evitar que el granizo que cae a la tierra llegue en un tamaño grande, más bien caiga en tamaño pequeño. Julio César Marín, titular del área de gestión ambiental y sustentabilidad, aclaró que Volkswagen cuenta con todos los permisos estatales necesarios para usar estos equipos y por lo tanto anunció que seguirán haciéndolo. Detalló que los equipos fueron buscados ex profeso ante las lluvias atípicas que se han presentado y que han causado afectaciones a los autos nuevos.